Por otro lado, la Dirección de Protección Civil dejó sin efecto la alerta María en Pasaquina y también Chalatenango y se mantiene la alerta verde a nivel nacional, producto de las últimas lluvias que se han registrado en el país. Pero no obstante, el día de ayer se convidó con un sismo localizado en su epicentro en las costas de Guatemala y hemos tenido, por la combinación de lluvias y del sismo, una vivienda dañada, dos deslizamientos y debido a las lluvias propiamente dichas, hemos tenido cuatro árboles caídos, un deslizamiento y un hundimiento de calle. Es decir, el día de ayer hemos tenido ocho incidentes, lo que refleja siempre este nivel de peligrosidad de múltiples y pequeños eventos.